esta es una maquina Singer punto perfecto el problema que trae la maquina esta es que esta fuera de tiempo si le doy vuelta al volante podemos observar que la aguja al bajar pega y vean lo que sucede el gancho rotativo esta cosa que da vuelta atrapa a la aguja y la empuja porque esta fuera de tiempo si yo quito la placa aguja retiro el seguro de la bobina saco la bobina y el carrete voy a observar lo siguiente le doy vuelta y la aguja pega pega en el gancho y el gancho es el que la empuja el tiempo de una máquina es la coordinación que hay entre la picada de la aguja y la enganchada del hilo por el gancho rotativo en la aguja el gancho rotativo tiene esta punta de aquí la cual se encarga de atrapar el hilo en el momento apropiado pero fíjense como esta la aguja y cuando el gancho rotativo pasa la aguja ya esta arriba cuando la aguja esta arriba es el momento cuando el gancho rotativo pasa eso no debe de pasar bien para poner a tiempo siempre que quieran poner a tiempo una máquina primeramente la tengo que quitar la aguja para poder trabajar a gusto porque no voy a poder trabajar ahí hay que observar siempre la ranura que tiene ahí unas rayitas que tiene marcada la barra aguja esas rayitas de ahí son dos rayitas me voy a inclinar para que se pueda observar son dos líneas que tiene la barra aguja la barra aguja viene siendo esta de aquí y tiene dos ranuras dos rayitas esta de aquí y otra que está más arriba que no se alcanza a ver porque está un poco oscura la máquina ahí pero allí están ahí se mira más o menos la ranura que es lo que tenemos que hacer observar las ranuras y ver la ranura de arriba qué tan retirada le pasa a esta máquina con respecto al buje que está en el chasis cuando la barra aguja fíjense bien cuando la barra aguja baja todo lo que tiene que bajar y si le siguen dando vuelve a subir bueno en el momento que baja a plenitud cuando baja en su totalidad en ese momento chequen como queda la rayita de arriba con respecto a el buje que está allí en el chasis de la máquina vemos que está separado más o menos distanciado como unos dos milímetros y medio más o menos bueno es bueno ver eso porque cuando ya terminamos de poner a tiempo la máquina tenemos que volver a colocar la barra aguja en su lugar una vez una vez que observe ese detalle aquí lo que tengo que hacer ahora cuando la aguja está cuando la barra aguja baja todo lo que tiene que bajar ahí la dejo y ahora voy a aflojar el tornillo este que sujeta a la barra aguja aquí hay un tornillo tengo muy pésima iluminación aquí pero ahí se ve ese tornillo que está aquí hay que aflojarlo y al aflojarlo lo que tengo que hacer es subir la barra aguja un poquito voy a subirla hasta que la rayita de arriba voy a aflojar subirlo hasta que la rayita aflojarla primeramente el tornillo este es un tornillo opresor y ahora lo que tengo que hacer es ya se bajó miren la barra aguja nomás lo aflojé la barra aguja se vino sola se soltó bien lo que ahora tengo que hacer es y se salió de acá también porque lógica se zafó no debe estar así esta barra debe de entrar esta barra debe de entrar en este en este buje que está arriba lo voy a colocar debe de entrar en este buje que está aquí en ese que está aquí en ese buje de ahí así que lo voy a meter hace que entre ya entró ahora sale para arriba ahora lo que tengo que hacer es hacer que la ranura ven ahí aparecen las dos ranuras con claridad la ranura de arriba que es esta que está aquí es esta que está aquí esa ranura debe de coincidir con el chasis de la máquina con el buje que tiene el chasis más o menos ahí y se debe de apretar voy a hacerlo y lo ya después que se colocan se soltó porque tengo la otra mano ocupada pero una vez que tiene esa posición que coincida con que coincida con el buje de la que está allí entonces ya se aprieta el tornillo de allí el tornillo ya está debidamente apretado es el opresor ya lo apreté para que sostenga la barra que la retenga en esa posición que yo señale cuando la ranura coincide la ranura de arriba coincide con el buje que está aquí con este buje que se mira aquí esta cosa ese tubito que sobresale un poquito de la máquina ya coincide ahora lo dejo así ahora lo que tengo que hacer ahora es como pega la aguja si yo le pongo la aguja ahorita si yo le pongo la aguja ahorita va a seguir pegando así que lo que tengo que hacer ahora es aflojar la parte de aquí de abajo tengo que aflojar el engrane volteo la máquina volteo la máquina y aflojo la banda esta esta es la banda de tiempo banda de tiempo o banda de transmisión de la máquina sinker la forma como se pone a tiempo esta máquina sinker punto perfecto es la misma como se pone a tiempo la máquina sinker facilita ultrafacilita facilita master en fin casi toda la serie de máquinas facilitas que hay toda la serie de máquinas facilitas de la sinker se ponen a tiempo de esta misma forma así que ahora lo que voy a hacer es aflojar este 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 opresor de aquí y le doy vuelta y aflojar el otro opresor los dos opresores hay uno aquí y otro acá uno opuesto al otro yo pudiera tomar la opción de quitar la la polea con toda y banda cuando yo la pongo a tiempo puedo incluso quitar la banda total al momento que la ponga la voy a poner en la posición correcta bien voy a aflojar este este opresor y este otro opresor de acá también los dos opresores este y este para luego proceder a poner a tiempo esta máquina la posición que tiene la aguja con respecto a la placa aguja es buena esta máquina hace poco la mire y se descompuso por un descuido más que nada ahorita les voy a decir que descuido fue para que no lo cometan ustedes como costureras o como amas de casa que tienen su máquina ahí se aflojó este es de llave allen otro traen tornillo opresor para desarmador de paleta en este caso es de llave allen no ocupo quitar la banda aquí si yo quisiera quitarla lo puedo quitar si no, no aquí basta con que se afloje el engrano y eso es suficiente ahí se aflojó ya bien ahora lo que voy a hacer es ponerle una aguja nueva voy a enderezarla poner así como estaba recostadita además la voy a recostar aquí para que no se maltrate la recosté en un bote de grasa para tenerla una forma cómoda para trabajar ahora lo que voy a hacer es ponerle una aguja a la máquina sabemos ya la aguja todas las agujas para máquinas familiares tiene una parte plana y una parte redonda la parte plana tiene letras donde está la marca de la aguja zinger en este caso y el número de la aguja aquí dice que la aguja es número 11 y se me hace muy gruesa dice que la aguja es número 11 entonces lo que yo voy a hacer es si es 11 lo que voy a hacer es levantarle ahora sin ningún problema si se fijan en levantarle deja de dar vuelta el el gancho rotativo que es esto deja de dar vuelta o yo lo puedo mover desde abajo a criterio porque porque está sujeta por este engrane ya que aflojo los tornillos queda suelta esa pieza miren así es que voy a colocar la aguja con la parte plana hacia allá hacia hacia el fondo hasta que topa la bajo y la topa ahí arriba se siente que topa entonces le aprieto el tornillo ok esta pieza debe de quedar eh en este en esta línea en este en esta posición la posición nunca debe de quedar inclinada para allá ni inclinada para acá debe de ser una posición recta como que estaba apuntando hacia esta pieza de esta parte de la máquina bien una posición recta ni inclinada nada inclinada para acá nada inclinada para allá bien ahora debe de quedar perpendicular a sus perdón paralelo a sus ojos bien ahora aquí se dio vuelta no importa se da vuelta un poquito porque tal vez por la presión en la que está puesta el gancho rotativo pero yo lo puedo mover lo puedo colocar lo puedo mover a criterio miren le voy a dar vuelta ven con mi mano por debajo de la máquina yo lo puedo mover ahora estoy moviendo bien ahora lo que voy a hacer es hacer que esta ranura que este espacio abierto que tiene el gancho esté derecho a donde está la aguja la máquina debe de estar en costura recta y la aguja en el medio esta es para que la aguja esté a la izquierda en el medio y el lado derecho lo pongo en el centro ahora sí le doy vuelta a la máquina cuidando que no se dé vuelta el gancho si se da vuelta el gancho debo de volver a colocar en su lugar bueno ahí está ahora lo que tengo que hacer es una vez que logro eso lo que tengo que hacer es darle vuelta lo que tengo que hacer es darle vuelta darle vuelta al volante para que la rayita esta ya apunta con dos armados de plano para que la rayita esta que está aquí suba y ahora la que tiene que coincidir es la de abajo con esta parte con esta parte con este tubito que sale de aquí de tubo o buje que sale del chasis de la máquina entonces le doy vuelta y en el momento que coincide ahí lo paga ahí lo detengo hay veces que el vuelo a regresar eso no es problema el problema es que la rayita de abajo coincida con el buje este que está aquí con este tubito o buje que sale del chasis ahí coincide ahora sí lo que tengo que hacer es darle vuelta con la mano al voy a quitar la tapa para tener más espacio de un campo más amplio de visión ahora lo que tengo que hacer es darle vuelta al con la mano al gancho ahí le estoy dando vuelta así donde yo quiero para que vean que se puede mover pero le van a dar vuelta trasládenlo hacia el lado izquierdo primero y luego le van a dar hacia el lado derecho le van a poco a poco 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 hasta que voy a regresar otra vez hasta que la punta esta del gancho esta puntita que está ahí espero que la vean clarito esa puntita quede exactamente detrás de la aguja sin mover la aguja sin mover la barra aguja en esa posición en la que está le doy vuelta poco a poco y cuando la punta coincide quiere enfocar ahí está cuando la punta del gancho coincide con la aguja que queda exactamente detrás de la aguja ahí ya la máquina debe de estar a tiempo lo que tiene que hacer ahora lo que dijimos es apretar los opresores este apresor ya lo apreté ahora una vez sin que se mueva nada ni esto ni tampoco el gancho debe de estar observando en ambos lados cuando ya se apriete y queda fijo en ese lugar entonces ya está bien si no tienen que regresarse un poquito acomodar otra vez en esa posición hasta que lo dejan en esa posición exacta entonces ya le pueden seguir la raya arribita que está al ras del buje y ahora la aguja que el gancho la punta del gancho quede exactamente detrás de la aguja y ahí está entonces ahora lo que hacemos lo que hacemos ahora es apretar los opresores ya apreté este opresor ahora tengo que apretar ahora ya le puedo dar vuelta con la mano ya no se mueve tengo que apretar el otro es bueno que sepan algo muy importante ya están apretados los dos esta pieza si yo aflojara estos dos tornillos otra vez yo puedo sacar esta pieza totalmente al grado que puedo retirar la banda cuando ustedes compran una banda que se rompe la banda se hace lo mismo se pone la banda primero se pone la posición de la aguja acá tal como lo hicimos aquí que está en costura recta en la aguja que está en costura recta la aguja en el medio y entonces procedemos a hacer exactamente lo mismo no mas que la banda la ponemos al final junto con el engrane con uno de los opresores hacia arriba para que batallen menos para apretarlo ok como esta pieza una vez flojo se puede recorrer hacia acá yo tengo que tener cuidado que no quede un recorrido hacia acá sino que debe estar hasta allá y con medio milímetro mas o menos de espacio en este lugar porque no debe estar totalmente pegado que es lo que pasa si queda pegado no debe estar totalmente pegado acá debe tener una micro un una pequeñísima cantidad de separación porque al apretar estos opresores estos aunque no crean eh tienen cierto movimiento que puede hacer que se desplace que el engrane se desplace así o hacia aquel lado hacia acá o hacia allá y eso causa un roce aquí que va a detener el movimiento de la máquina así que para evitar eso debe tener un pequeñísimo juego una pequeña libertad miren se escucha ahí se escucha el movimiento debe tener casi imperceptible casi imperceptible pero la tiene después de que aprietan ambos opresores debe tener una pequeñísima libertad para que trabaje con libertad del engrane y no venga a rozar en esta parte de acá y se detenga o se atorre la máquina ok la máquina ahí ya está a tiempo la máquina debe de coser esta es la forma correcta de poner a tiempo una máquina sin que facilita sin que facilita máster sin que punto perfecto super punto catorce casi todas las máquinas sin que facilita si todo eso se ponen a tiempo de esta manera sabiendo poner a tiempo esta máquina van a saber para poner a tiempo muchas máquinas de la marca SINGER todas las que se parecen a esta en forma se ponen a tiempo exactamente igual ahora que es lo que sucede a veces porque se pone a tiempo fuera de tiempo la máquina es bueno que sepan algo muy importante ya lo he explicado en algún otro video pero lo voy a explicar aquí otra vez la placa aguja que aquí anda abajo esta es la placa perdón la placa corrediza tiene una muesca aquí que tiene forma de uña esa es para que pongan la uña y puedan jalar la placa para que cuando la quieran retirar y esta de aquí que tiene que estar a lo ancho de la placa esta ranura es para generar un borde este borde detiene sujeta la bobina aquí y le da libertad tiene cierta luz para que la bobina brincotea un poquito y se está acomodando la bobina y el carrete al coser vibra la bobina un poco al coser y esa vibración hace que a veces pegue aquí pero como tiene libertad de movimiento el hilo pasa con libertad y no se atora pero que es lo que sucede si ustedes ponen la placa aguja la placa corrediza perdón de esta manera que la pongan así este borde que es para la uña no es para otra cosa sino para que pongan la uña ahí es un borde mucho más profundo y esto pega en la bobina y pega en el carrete aquí pega aquí en esta parte y entonces el hilo se va a atorar entre este borde y el carrete y eso va a hacer que se atore y esto va a atorar a toda la máquina y eso va a hacer que se ponga fuera de tiempo o que se rompa el engrane vertical que viene allá adentro aquí en esta posición esta señora le puse yo un engrane vertical nuevo pero traía la placa corrediza de esta manera eso es un problema que puede hacer que se vuelva a dañar el engrane o quebrar la bobina no debe de ser así la placa corrediza debe de ir de esa manera ahora como se pone es fácil se levanta se le da vuelta al volante para que la aguja suba todo lo que tiene que subir y ahora esto se avienta hacia atrás de la máquina y se levanta esta muelle esta muelle que está aquí se le levanta tiene dos lados se levanta una carterita primero y se mete en esta ranura la placa corrediza tiene una doblez y en esa doblez permite tener una ranura en ambos lados tiene una ranura en ambos lados esa ranura es para que esta muelle esta carterita se deslice dentro de ella pero tiene una doblez aquí tiene una doblez aquí y otra doblez acá la pueden ver tiene esa doblez esa doblez es para que en el momento que ustedes retiran la placa aquí pone la uña y la retiran esa doblez tope con las orillas con los extremos de esta cartera de esta muelle y entonces evita que se salga así es que vamos a colocarla así levanto esta carterita y hago entonces que retrocea la placa aguja y hago que la placa que la que la que la el extremo de la carterita se meta en la ranura se meta en la ranura esta luego la inclino un poquito y ahora voy a hacer lo mismo con esta de acá la levanto la levanto me es difícil porque tengo ocupada una mano con el celular y la otra bueno ya les explique pues lo que voy a hacer es ahí esta otra vez ya lo metí en este extremo ahora tengo que meterlo en este otro doblo uy se salió otra vez se batalla un poquito ahorita porque tengo ocupada la mano con el celular para estar grabando e ilustrándoles a ustedes como se hace pero con una mano con las dos manos desocupadas no hay ningún problema ahí esta una vez que ya entre en ambos lados recorro la ahí trono porque ya trono porque se bajó estaba encima del chasis se bajó y ahora ok ahora yo lo puedo retroceder y ahí topa porque aquí tiene la doblez por debajo ok entonces es muy importante que la pongan en esta posición nunca la pongan acá porque pegaría en la bobina y entonces la retendría bien ahora lo que tengo que hacer ahora es probar la máquina ahora lo que yo le noto a la máquina también es que tiene cuando yo puse a tiempo la máquina veo que tiene esto un movimiento hacia acá miren veo que el gancho rotativo lo voy a mover por debajo lo voy a mover por debajo por aquí por arriba donde pueda moverlo miren tiene un jueguito que hace que aunque esté a tiempo ahí esta a tiempo cuando lo voy hacia el lado izquierdo esta a tiempo ahí y si lo voy hacia este lado se pasa la punta del gancho con respecto a la aguja ahí se pasó más o menos un octavo casi un octavo poquito menos de un octavo de pulgada bien lo importante es que quede cuando el gancho rotativo si tiene juego quede en esa posición cuando está al lado cuando va apenas picada cuando va a pasar atrás de la aguja que el gancho rotativo esté desplaceado hacia el lado izquierdo y no hacia acá cuando ya se ajuste que quede hacia este lado y no hacia acá porque porque esta posición es la que importa ahora si ustedes la ponen en esta otra posición lo que va a pasar es que no le va a coser no debe quedar ni atrás ni adelante y si tiene un jueguito entonces debe de permitirse ese juego pero siempre y cuando cuando el gancho el juego permita que el gancho esté hacia el lado izquierdo la aguja esté exactamente detrás perdón el gancho esté exactamente detrás de la aguja tal y como está aquí ese pequeño jueguito que tiene el gancho rotativo aquí abajo puede verse a dos cosas primero a que la banda de tiempo está ya un poco estirada esa banda que está aquí está un poco estirada y esté por romperse y eso hace que tenga juego o que no está bien puesto el restirador que tiene aquí esto se le afloja el tornillo ese de acá y ustedes pueden recorrer hacia acá o hacia acá y hacer que la banda quede más estirada o más flojita no debe quedar muy tensa ni tampoco muy flojita para que no tenga movimiento para que no tenga juego si lo dejan flojito puede tener juego esta pieza y moverse más pero esto está bien en su posición no es este problema el problema se puede deber lo otro a un desgaste a un desgaste de este engrane o bien del engrane vertical que está acá acá no logra percibirse porque está un poco oscuro pero hay un engrane blanco allá a fondo si tiene desgaste ese engrane pues también va a permitir juego este engrane transmite el movimiento al engrane vertical que está acá abajo y ese engrane hace que se mueva el gancho acá bien si tiene un jueguito al darle vuelta se puede saber por ejemplo si le doy vuelta así bien todo el juego que tiene ese juego es el que causa el movimiento de abajo este es el que causa el juego de abajo este engrane de abajo es nuevo tiene poco tiempo que lo puse así que no es problema el engrane de abajo que está nuevo aunque voy a observarlo no vaya a ser que ya se haya dañado por el mal uso de la máquina tal vez lo dañaron voy a observarlo hay que revisar los dientitos del engrane para ver que esté en perfecto ahí se mira mover el engrane lo ven hay que checar cada diente tanto del engrane de abajo como el de arriba tanto de este de este engrane como el que está abajo para saber si tiene algún daño por mal uso de la máquina o por desgaste bien voy a revisar eso ya revisé los dientes del engrane y están en perfecto estado así que el movimiento que tiene este movimiento este pequeño movimiento que tiene o juego que tiene se puede deber a desgaste de este o bien que este quedó un poco más desplazado hacia la izquierda y lo que tengo que hacer es darle vuelta hasta que el opresor con el cual está sujeto este engrane se logre ver con este a través de este orificio le dan vuelta ahí se va a ver cuando llegue el ahí está le di ahí sobresale lo regreso ahí está miren cuando coincide el opresor este opresor es de un desarmador de paleta meto un desarmador de paleta y entonces lo aflojo para aflojar lo bueno te agarras un desarmador de paleta largo y que sea delgado se afloja y después de que se afloja se retira se desplaza un poco el engrane esta pieza desde aquí se desplaza un poco hacia allá y se vuelve a apretar si lo desplazan demasiado lo que puede suceder es que quede muy apretado un engrane contra el otro y la máquina trabaje muy forzada no debe de quedar así debe tan solamente acercarse un poquito más nada más y que tenga un pequeño jueguito mínimo para que aquí tenga repercuta aquí en la transmisión esta para que se transmita el movimiento y sea mínimo el movimiento que tiene acá el juego que se presenta aquí así es que voy a voy a buscar el desarmador voy a buscar el desarmador